Es muy bueno, porque yo creo que más de uno se lo van a reflejar ahí. La adicción al conflicto, doctora. Ay, sí, Mirra Valero, este tema nos viene bien, mi buen Mirra. Obvio, este tema no lo encontramos en un compendio de psiquiatría, pero eso no significa que no nos dé tema para hablar el día de hoy y que entendamos esta parte de adicción al conflicto. Todos conocemos a la típica persona, que la verdad ya no sabemos invitarlo a la fiesta, no invitarlo a la fiesta porque o todo lo toma personal o termina siendo un problema o realmente tiene baja tolerancia a la frustración, no sabe controlar bien sus emociones y está muy hacia el impulso, es decir, responde al acting out, es decir, es una persona sumamente impulsiva y a veces hasta nos mete en algún problema, el traer a este tipo de personas que son adictas al conflicto. Cuando hablamos de una adicción es una conducta que a veces no la pueden evitar, que muchas veces no son conscientes de que están generando este tipo de conflictos y que es como una compulsión y que bueno, dentro de la explicación que se da a nivel fisiológico es que realmente las neuronas que se están conectando no tienen que ver con un procesamiento que nos lleve a la razón, usando neuronas del neoportes, sino realmente que las conexiones sean directas como a una amígdala cerebral que es quién responde cuando nosotros estamos en una situación de peligro que nos lleva a contestar, a movernos rápidamente, a huir y que realmente a veces estas personas pues no tienen este filtro. De esto y más hablamos el día de hoy. Oye Pipis, una persona que esté muy digamos cercana, involucrada o permanentemente con conflicto, ¿es todo el tiempo o es alguien que lo hace a partir de una circunstancia? Porque hay gente que es un pan, pero nomás beben y son complicadísimos de platicar o de hablar con ellos. Sí, que el mal acopa y que realmente dices tú evítate esto, pero el que es adicto al conflicto, híjoles, ni aunque se eche sus alcoholes, o sea, realmente es una persona que todo lo va a interpretar de una forma en donde ya ha hecho bronca, en donde la forma en la que reacción es agresiva, en donde se da el permiso de tener este tipo de, de generar este tipo de conflictos, los ve normal y no los puede evitar. Entonces, yo me atrevo a decir, hasta se sienten muy orgullosos de que ganen la discusión, sea el tema que sea, ¿no? Te pregunto eso porque sí, hay quien, sobre todo en este asunto social, donde empieza a haber alcohol y tal, que sí llega un momento en que ya lo ves de alto riesgo. O sea, si es este ya con dos alcoholes, va a empezar a echar el pleito al dejunto, ¿qué me ves? ¿por qué viste aquí? ¿por qué tal? Y en ese momento uno más bien se separa. Pero hay otros que son, como con esta historia del conflicto permanente, eso también es cierto. Digo, lo ves hasta en la manera de manejar, en la manera de conducir por las calles, hay gente que está, parece, buscando conflicto con todo mundo, ¿no? Así es. Y hay que entender que, una de dos, ahí está la explicación de tipo fisiológico, que habrá que hacer un estudio, un mapeo, ver qué tipo, cómo está haciendo la actividad cerebral, qué es lo que se está conectando en el cerebro de estas personas. Y vamos a la explicación psicológica, que también tiene que ver con lo que yo aprendí en mi casa y lo que yo vi normal. Es decir, yo aprendí que, pues, quien pega más gritos en mi casa es el que más le hacen caso, ¿no? O bien que para yo poder expresar mis necesidades, pues, realmente era en el conflicto. O sea, si yo hacía un buen berrinche, a mí me satisfacían mis necesidades. O la forma en la que mis padres también resolvían las cosas era discutiendo, era metiendo conflicto. Entonces, en estas personas es como una forma de relacionarse, se vuelve una forma de relacionarse. Oye, ¿hay entonces un... Perdón, Isra, ya con esto cierro. ¿Hay entonces algún riesgo de que cuando se es pequeño, si los papás acceden a cualquier berrinche, termine así el niño? Es decir, que... Porque de repente es esto, ¿no? No, pues, para que no haga berrinche ya dale lo que quería. Para que no haga berrinche ya esto. ¿Eso le termina haciendo daño al niño? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque de alguna manera recordemos que la forma en la que nosotros aprendemos a relacionarnos, pues, es a través de lo que aprendemos en casa. Nosotros recibimos esta información y si realmente yo no estoy aprendiendo a comunicar mis necesidades, a que yo puedo utilizar mi voz, a que yo puedo expresarme, entonces estás habiendo un mal manejo de la emoción. Lo que genera mucho enojo a nivel cerebral también es un exceso de noradrenalina como neurotransmisor. Entonces, realmente ellos se provocan estar en un estado de mucha excitación. Entonces, esto es a lo que nos volvemos adictos, porque también el estar todo el tiempo iracundo y enojado, pues, genera substancias en tu cuerpo que de alguna manera después tú lo provocas porque necesitas generar estas substancias. Oye, Pipi, si estas personas también buscan protagonismo, porque te voy a platicar lo que sucedió en el partido de Puebla contra América, el más reciente, hubo una persona ahí en la tribuna que con la persona que se le cruzaba enfrente le echaba bronca, independientemente si era de América, Puebla, de todo ese rollo. Y se la pasó así todo el primer tiempo hasta que llegó la policía y ya lo sacó. Pero lo que llama la atención es la conducta de este tipo, o sea, sin ningún motivo echaba bronca. Entonces, ese es un afán, yo creo, que ya más protagónico que algún trauma que trajera de pequeño, ¿no? Les gusta llamar la atención, les gusta ser el centro de la atención. De hecho, les decía yo, no entra en un compendio de psiquiatría, tú no vas a encontrar adicción al conflicto. Sin embargo, obviamente van a entrar en varios trastornos de la personalidad. Yo creo que uno de ellos, obviamente, es el de la conducta desafiante y también rasgos de tipo histriónico. ¿A qué me quiero referir esto que tú dices? Veanme, ¿no? Al ser teatreros, es la forma en la que yo llamo la atención. Y evidentemente, pues, terminan provocando un conflicto, ¿no? Y para ellos, pues, está muy bien, ¿no? Porque es la forma en la que ellos han aprendido a que les hagan caso, a relacionarse, ¿no? Y es fácil que también entren en ciclos de violencia, ¿no? Que eso es lo más peligroso o de donde se origina el grado de peligro, ¿no? Y qué bueno que lo quitaron, ¿no, Valero? Porque, bueno, lo que hemos visto en los estadios, pues, no... Hay que apagar el fuego rápidamente. Sí, sí. Sí, pero te decía que, en general, ¿no? Una persona que tiene estos rasgos, que es adicta al conflicto, puede derivar después en algo más grave, ¿no? Una agresión. Así es. O en algún otro asunto que puede tener lamentables consecuencias, ¿no? Sí, porque lo que no está habiendo en estas personas es una empatía. Es también captar las emociones y los sentimientos de los demás. Y también está habiendo baja tolerancia a la frustración. Entonces, pues, yo ya... Mis chilaquiles truenan, ¿no? Y yo quiero controlar la situación y rapidito. Entonces, pues, imagínate, ¿no? Esto a nivel social, pues, no funciona, ¿no? Cuando tenemos que respetar las reglas, cuando tenemos que ser tolerantes a algo más que obvio, ¿no? Que otras personas le lleven al equipo que tú no le vas, ¿no? Oye, Pepi, si también aquí puede ser un tipo de... Bueno, estas personas que surgen de esta adicción al conflicto, pues ahora en las redes sociales los famosos haters o los que le llaman el troleo, ¿no? Que, bueno, pues solamente parece que nada les parece y entonces comentan y hacen comentarios agresivos en busca precisamente de conflicto o que de alguna manera se lo toman muy personal, no sé, pero sobre todo en las redes sociales buscan mucho ese conflicto, ¿no? Exactamente. Yo creo que van directo a lo que... A echar bronca, ¿no? Porque no hablamos de personas que sean propositivas, sino que estamos respondiendo al cerebro reptiliano, al impulso y evidentemente para quien sabe tratar a una persona que es adicta al conflicto, pues, no le haces caso, nomás no te enganchas, ¿no? Pero habrá quien en este tipo de comentarios, ¿verdad, Armando? Pues, enganche, ¿no? Y ahí está quien le esté contestando y luego yo he visto esos comentarios y, bueno, tienen como cien respuestas, ¿no? De todos los que ya se engancharon y no están de acuerdo con el comentario de... Pues, ahora sí que... O el típico de las palomitas. ¿Así? Que te quedas viendo el chisme. Sí, sí, bueno, ahí... Ahorita que hablaba Isra de esto, ¿no? De que finalmente también se busca ser visible. Creo que en redes sociales sucede, ¿no? O sea, el anonimato es muy fértil para ese tipo de cosas. Donde le puedes poner lo que sea y no necesariamente hay un cara a cara, no necesariamente hay un saber quién eres. Claro. Sino hay... Y digo, lo vemos mucho, ¿no? Digo, más échenle un vistazo a Twitter. Alguien pone algo y de ahí se desencadena una serie de cosas que luego terminan con muchas agresiones. Incluso luego lo vemos hasta entre rivales o entre gente que no piensa de la misma manera y tienen medio conflictos, muy sabidos en el área que me digan. Y luego se ven en persona y en persona ya no son tan valientes como eran antes, ¿no? Eso también sucede. Claro. Y que además, bueno, es impresionante cuando checas la serie de comentarios que ni siquiera tiene que ver con el comentario original, ¿no? O sea, empezamos a decir una serie de cosas y termina uno ofendiendo nomás por ofender, ¿no? Claro. Entonces, estas personas, pues sí, ya generaron conflicto y ya descargaron cerebralmente y pues ya hicieron su función, ¿no? Oye, Pipis, ¿qué hacer? O sea, ¿cuál sería, digamos, la recomendación cuando identificas a un personaje así en alguna de las áreas? O sea, que dices, este le encanta el conflicto, es un tema de alto riesgo, ¿qué haces? Híjole, yo creo que lo primero es que lo identifiques. Que lo identifiques porque lo que va a estar prohibido es que tú te enganches. No vamos a poder controlar al otro, pero sí vamos a poder controlar cómo yo voy a responder ante una persona que estoy viendo que nomás se está echando bronca por echarla y te lo puedes topar en cualquier lado. Ahora sí que nadie está exento, ¿no? Estás pagando algo y ya alguien en la cola ya empezó a echar bronca a la gente y en cualquier... Y si vemos que esto está subiendo de nivel, te vas a retirar. ¿Por qué? Porque una persona que es adicta al conflicto no hay esta conciencia de en qué momento le voy a poner un freno de mano a esta situación, en qué momento me retiro. Entonces, yo creo que sí, es darnos cuenta y si empieza a generar este conflicto y vemos que alguien ya se prendió como cerillito, pues ya nos retiramos. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Nada. Porque obviamente lo que tú le digas, pues pide su limosna de prenderse como cerillo. Entonces, ni van a reconocer que son culpables, ni se van a ser responsables de una situación, ni están checando con empatía lo que tú sientes o si ya se está asustando gente alrededor. Entonces, nada más, yo creo que lo primero es identifícalo y sábete tú en tu programación cómo tú vas a reaccionar. Si esto sube de tono, entonces me retiro. Oye, Pipis, pero aquí el problema y en muchas de las prácticas que tenemos es más bien cómo identificas cuando tú eres esa persona que eres adicta al conflicto. Y es que en muchos de los temas que tú nos traes, pues es eso lo complicado, detectarte que tú eres ese problema, ¿no? Sí, fíjate que algo que sucede es tal vez en el momento en el que estamos reaccionando, está muy como el animalito, ¿no? Muy al impulso, pues obviamente no vamos a recibir esa retroalimentación. pero cuando ya estamos con la amiga o en un ciclo de violencia con la pareja, hay momentos en donde se presta a la retroalimentación, en donde estas personas están más como dispuestos a en qué la regué, ¿no? Sobre todo cuando no caemos en estos juegos. Entonces, no caer en estos juegos que implica, pues yo ya me retiré, ¿no? porque para que haya conflicto tiene que haber dos personas, ¿cierto? Pero si una sola persona es la que está echando el gallo a andar y no está el otro para combatirlo, en algún momento se puede llegar a espejear. En esos momentos es cuando uno puede hacer esa retroalimentación, de que se den cuenta de algo que no se están dando cuenta que es la empatía, como yo me estoy sintiendo cuando tú te pones así y cuando tú te pones así, no sé si te has dado cuenta que yo me retiro o me quedo callado, ¿sí? Eso no significa que yo esté de acuerdo con lo que tú estás diciendo, pero date cuenta y ahí viene, puede ser que estas personas reciban esa retroalimentación. Obviamente, en algunas ocasiones podemos ser nosotros y esta retroalimentación nos las está dando alguien que nos quiere o date cuenta, ¿no? Que no puedes permanecer en un ambiente social porque te enojas de todo, ¿no? ¿Cuántos amigos tienes, ¿no? Entonces, esta es la parte que nos podemos empezar a preguntar nosotros, ¿cuándo yo lo estoy generando? ¿Cuándo yo no estoy dando alternativas? Eso es importante. Cuando nosotros pensamos que yo siempre tengo la razón, cuando no oigo, no oigo, soy de palo y no quiero oír tu retroalimentación porque lo mío es lo mero, mero. Cuando no hay otro camino más que el que yo vivo, agárrate porque lo más seguro es que tú seas una persona que esté generando conflicto. Se rompe el conflicto cuando hay muchas formas de hacer las cosas, que es un poquito lo que trabajamos en psicoterapia, ¿no? Claro. El paciente solamente va a ver una sola opción y el trabajo del terapeuta no es decidir por él, es darle un conjunto de opciones. Bueno, incluso, Pipis, terminan diciendo, es que sacan lo peor de mí, me provocan. Y tú, ok, ajá, pero la postura es soy así y qué, y qué, y qué. Claro. Yo no voy a modificar nada, tú ya sabes cómo soy. Claro. Oye, es importante identificar esto que dices. Una cosa es que establezcas un diálogo con alguien, que tengas posturas totalmente diferentes con la otra persona, pero que haya un diálogo. Cuando ya claramente no hay, o sea, no se está buscando dialogar ni llegar a un punto, ya ni siquiera de acuerdo, sino simplemente para terminar la plática y ya nada más es pleito por pleito, pues ahí es donde identificas, ya no quiero seguir con esto, ¿no? O sea, ya cualquier cosa, no sé, como cuando te dicen, vas a traer la comida, sí, no te creo, entonces, ¿para qué me preguntas? O sea, lo que realmente quieres es una discusión, es un conflicto, ¿no? Claro, y lo que va a seguir de ahí en otras ocasiones, porque aparte guardan un buen archivo, ¿no? tienden a ser resentidos, ¿no? Tienden a sentirse ofendidos de absolutamente todo, donde en este plan víctima, pues todos son culpables, menos yo, y yo no voy a asumir mi responsabilidad, entonces, yo te voy a sacar todos tus trapitos al sol de la vez que me dejaste plantado, la vez que no cumpliste, la vez que haya habido cinco veces que no traes la comida, y realmente, pues ya sabemos que no va a haber un diálogo, ¿no? Sí, sí, es cierto. Y agota, ¿no? Agota, o sea, la verdad no dan ganas ni de platicar, o sea, cuando tú identificas a alguien que viene gallo, que como dice Manolo, puede haber muchas circunstancias del por qué uno venga gallo con ganas de tener conflicto, como decía Manolo, el malacopa, ¿no? pero tiene una substancia que no precisamente le está haciendo una buena reacción, o bien las mujeres en el síndrome premenstrual, pero pasa esa etapa y dices, bendito sea Dios, ya pasó, ¿no? Ya me recuperé a mí misma, pero quien es adicto al conflicto, híjole, es constante. Claro, claro, sí, sí, hombre, de mal humor puede estar cualquiera en algún momento, no por eso se vuelve un adicto al conflicto, pero si ya es, en todos tus entornos tienes un conflicto, entonces ya el problema no son los entornos, ¿no? Claro. Eso irlo identificando. ¿Vas a decir algo Isra? Tienes como tres fintas que me haces. Ah, no, yo creo que al final de cuentas, no sé doctora, desde mi punto de vista, creo que esa solución que das de alejarnos cuando ya esta persona adicta al conflicto no entiende razones, es también como, o sea, poner tierra de por medio, pero en algún momento creo que esta persona va a volver a insistir en seguir buscando broncas y entonces tú ya necesitas también tener otras herramientas para salir adelante, ¿no? No, bueno, ya, simple y sencillamente corta las manos, o sea, o yo no quiero estar cuando tú estás, ¿no? O sea, ya es lo, o sea, también la pregunta del millón es por qué yo estoy con una persona tan conflictiva, ¿no? Así como esa persona es conflictiva, yo preguntarme qué necesidad tengo de estar siempre disculpándome, cuidándome, sintiéndome en el conflicto, ¿no? Es, no me lo merezco, entonces, ya, si no él entiende y yo ya retroalimenté y le vale tres cuartos, pues yo ya no, yo ya no quiero estar ahí, o sea, eso no me gusta, ya vendría el límite, Valerito, de mi lado, ¿no? Exactamente. Hasta con Pips, el fútbol, ay, dice aquí otro mensaje. Bueno, lo hay en el fútbol, futbolistas que son muy conflictivos, ¿no? Ay, sí, Valero. Sí, sí, tengo que una vez ir a un juego por la paz, invitaron a Maradona, Cuauhtémoc, Santo Padre, está armando una bronca ahí, acá iría que darle una bolsa, pero de pan, dice aquí otro mensaje. También. Bueno, pues gracias a los que están en comunicación con nosotros, doctora, ya estamos por despedir, la reflexión final. Ay, la reflexión final, yo creo que va por varios aspectos, si nosotros nos identificamos generando conflicto, pues hacer la reflexión para volvernos personas que cultivamos la paz y la empatía y la comprensión en los demás, y si realmente alguien tiene este padecimiento, hay que atenderse, definitivamente. ¿Por qué? Porque, pues no es vida, no es vida estar enojado, estar generando estos neurotransmisores, en nuestro cuerpo, que seguramente, pues más adelante tendrá alguna consecuencia. Entonces, quien se identificó, pues no se deje, ¿no? Y atiéndase. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!